¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Y hoy en este nuevo video que les traigo Les voy a hacer un unboxing ya algo tardado De estos audífonos Bluetooth que traigo Nike Ya los usé durante un par de semanas, se podría decir Calvo recalcar, no son originales, ok Son unos clones de excelente y magnífica calidad Como pueden ver, los compré por ahí Me los dieron a buen precio En $350 pesos mexicanos, créanme Para la calidad que tiene, los vale y los vale bien, ok El modelo es el MSB4 Es el Sport Headset, Nike Motion, Bluetooth Es en color blanco y los puedes encontrar en color Negro, blanco, rojo y azul Son audífonos que se escuchan bastante, bastante bien Y bueno, voy a, vean, aquí se abre la cajita a un lado Y vean, aquí se ve, me gusta como se ve el estilo de la cajita Es bastante, bastante llamativo y atractivo Vamos a sacarlos de aquí Y como pueden ver ya Afuera los audífonos Es un material que la verdad Lo haces pasar como original Incluye su cablecito para cargarlos Aquí fue donde sí me decepcionó bastante En este cablecito Que como pueden ver Si se alcanza a apreciar en la No, es que no enfoca Bueno, pero si se alcanza a enfocar Si lo alcanzan a ver Se enchueco El metal Se enchueco Y por medio de eso Pues no se No se puede Se enchueco y carga bastante, bastante lento con esto Esto sí me decepcionó bastante el cable Pero en fin, ni modo Es un cable bastante corriente Se podría decir Es plano, pero es corriente Algo sí que no me decepcionó nadita Fueron Los famosos audífonos Nike Tienen un cable Algo largo No se te enreda Eso sí Lo único que no sé Si es que sean resistentes al sudor Que no creo la verdad Porque vean Con sudor Y cosas que traigo ropa y eso Se mancharon No sé si se alcanza a apreciar en la cámara Se mancharon Bueno, les voy a decir Trae tres botones Subir Y bajar volumen LED Y micrófono Y este es para contestar las llamadas Cuando te marcan El del medio Se escuchan bastante, bastante bien Son color blanco con negro Tienen Nike aquí Y no se despintan Eso es algo llamativo y bueno Que no se despinte Lo de Nike Y créanme Que tengo más de dos semanas Usándolos Y eso es bastante, bastante bien Que no se despinten Verdad Es lo que todos queremos Que no les pase nada A nuestros audífonos Y creo que será Esa es la mejor opción Que hay en el mercado Por el momento Y pues bueno amigos No olviden suscribirse Darle manita arriba al video Si les gustó Hasta la próxima Chau Chau